Música Bueno, estamos aquí en la edición de Mediodía de Teretica Estamos aquí con uno de los narcotraficantes más buscados por el momento Por la OIJ, por la Interpol, por todo el mundo El señor César Brenes Escobar ¿Qué tiene que decirnos César Brenes Escobar De todas estas drogas que está metiendo usted a Estados Unidos Que está controlando casi todo en el mundial de drogas? ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, eso es para terminar de aclarar al mundo Que Escobar vive y reina en todo lugar El último heredero de la familia Escobar Se dice que se va a nacionalizar Estados Unidos Y va a tirarse para presidente de los Estados Unidos ¿Qué tiene que decir de eso? Bueno, eso son postulaciones, bueno, cosas falsas La postulación es a nivel familiar Yo no tengo nada que ver con el gobierno que está ¿Qué tiene que decir que tiene tres fincas allá en Colombia Que solo se utiliza para guardar dinero en sus hogares? Que no tienes donde guardar tanta plata Bueno, eso ya es un problema bancario Ya es un problema que hemos tratado de controlar Está completamente fuera de las manos Entonces todo nuestro efectivo tiene que ser guardado en casa ¿Qué se dice que el último heredero de la familia Escobar Está esperando que le traigan todo el dinero que tenía enterrado Pablo Escobar? ¿Todavía no se sabe dónde está ese dinero? Bueno, eso tiene poco de cierto El dinero se sabe dónde está El punto más crítico es cómo poder llegarle a donde se encuentra Y eso es un tema que no se ha tocado todavía ¿Qué se tiene que decir que el mayor puesto de drogas que tiene es allá en Concepción de Monte Alto? ¿Cómo están esos muchachos que trabajan para usted allá? Monte Alto, Monte Alto es una bella región Es mi pueblo, mi sangre Está gobernado por los cities, los guerreros, los cabos, los states Ese es un lugar que me hace respirar diferente ¿Qué tiene que decir con esos bancos que tiene allá en Suiza Que los tiene llenos de dinero Con el poder del narcotráfico? Bueno, cuentas congeladas Dinero que no hemos podido llegar a trocar Con la estructura de seguridad internacional Que no nos ha dado el chance de sacar el dinero que teníamos acumulado en esa medida Bueno, la última pregunta ¿Cuál es el último país que va a conquistar con sus drogas? ¿Qué es lo que tiene planeado para estos últimos años de drogas? Quizás no nos ha tocado ningún tiempo el límite Creemos que podemos tener toda la región por completo Y eso no se acaba, eso está comenzando Un saludo para toda esa gente que lo está viendo en ese momento por Teletica Un saludo para mi gente linda, mi pueblo Que sepan que la droga nunca les va a faltar Que estén tranquilos Esto y más en la sección de la noche en Teletica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!